Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y vamos a platicar de la estadística en la investigación educativa. Es muy interesante ubicar que la estadística es un elemento crucial dentro de la investigación educativa, sobre todo dentro de ciertos tipos de investigación. Podemos ver que la investigación educativa es un diálogo entre teoría y fragmentos de realidad educativa, es decir, vamos a cruzar lo que es la teoría con la realidad que nunca la podemos aprender de manera completa, sino que siempre pues tomamos algún fragmento de realidad y vamos a dialogar con la teoría y la realidad. También vamos a insertarnos en el diálogo mundial acerca de la investigación educativa. La investigación educativa se puede definir como la forma de construir conocimiento científico de la educación, resolver problemas educativos y mejorar la práctica y las instituciones educativas. Entonces, pues aquí creo que la palabra clave es conocimiento científico, resolver problemas, mejorar la práctica. Eso es lo que buscamos con la investigación educativa. Tenemos varios paradigmas de investigación educativa. El pues digamos más antiguo, más tradicional, es el cuantitativo, donde la información se basa justamente en estadística y que vamos a usar como instrumentos, test, exámenes, cuestionarios, encuestas, escalas, etc. Pero hay una corriente del pensamiento cualitativo, donde el investigador se sitúa justamente donde ocurre el suceso y sus instrumentos pues son observaciones, entrevistas, focus group, etc. Y tiene otros tipos de análisis que bueno, ustedes verán en otra materia. Y tenemos el paradigma mixto que es combinar lo mejor de los dos mundos. Combina la metodología cualitativa con la metodología cuantitativa y eso es bien, bien interesante porque nos da un resultado muy enriquecedor. La metodología cuantitativa busca generalizar. La metodología cualitativa busca comprender. Entonces podemos hacer las dos cosas en una investigación de corte mixto y podemos usar como instrumentos videograbaciones, encuestas, escalas, pruebas, etc. Entonces se combinan las dos cosas. Dentro de lo que ya más nos atañe, que son los métodos cuantitativos, es importante ubicar que lo que hacen es reflejar las situaciones reales de la educación a través de números, permiten la enumeración y la medición. La medición debe ser sometida a criterios de confiabilidad y validez. ¿Qué es confiabilidad? Confiabilidad significa que un instrumento mida siempre lo mismo, que no a veces es como si nos subimos a una báscula y a veces nos da un peso y a veces nos da otro peso y a veces otro peso, pues no sería confiable. Confiable es que mida siempre con la misma precisión. Y validez es que mida lo que debe medir, que no esté midiendo otra cosa diferente. El método de investigación cuantitativo permite el uso de las matemáticas, que es justamente la posibilidad de sacar medias, medianas, desviación estándar, histogramas, correlaciones, gráficas de barras, etc. Toda la parte de investigación que se basa en matemáticas y busca reproducir numéricamente las relaciones que se dan entre los objetos y los fenómenos. Es decir, busca reflejar en números lo que nosotros vemos en la realidad y eso nos permite pues un análisis bien interesante. Dentro de la investigación cuantitativa hay varias modalidades. Por ejemplo, tenemos la modalidad experimental que es la más pues rígida en cuanto a su metodología porque necesitamos tener un grupo de control, un grupo experimental, una selección aleatoria de quiénes se van al grupo experimental, quiénes se van al grupo de control, necesitamos algún tipo de placebo, etc. Entonces es una investigación que tiene muchos requisitos pero que sirve mucho para generar conocimiento. Cuando no se puede usar la experimentación ortodoxa, se hace investigación cuasi experimental, es decir, a lo mejor no tenemos selección aleatoria pero sí tenemos grupo de control y grupo experimental, etc. La investigación no experimental yo creo que es la más usual en el ámbito de la educación. Es investigación descriptiva que nos describe, nos representa cómo se comporta un fenómeno, un fenómeno o un objeto de estudio. La no experimental exploratoria nos permite conocer rasgos de algún fenómeno que nos interese estudiar. La correlacional que nos sirve para ver cómo una variable afecta a otra variable, una variable independiente y una variable dependiente. Y la investigación expost facto que es cuando un evento ya sucedió y estamos nosotros analizando qué sucedió. Bueno, pues eso sería por el momento todo. Gracias.